Quiero hacer una canción sin importar si a alguien le gusta Hoy tiraré mis penas y giraré más con mi voz Claro que tu partida ha devorado a la razón Pero lo que no nos mata hace más fuerte al corazón Ya que podré mirar por la ventana Que este día pudo terminar mejor